Con Lotto en Lotería de Aruba Viradoña de Bumezumbida Antona Pogusto Lotto cambiando vida Raspa y Gana Y vi aquí con Gold Rush Lotto en Lotería de Aruba Introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana Para promediar Gold Rush Tiene dos premios mayores De Shane y Florin Y ese es in notatura Un record en premio cash Por parte con un total de un millón punto Doscientos y sesenta mil Florin Y vi aquí con Gold Rush Lotto en Lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook Feliz tarde Mi nombre es el sorteo de Lotto en Lotería de Aruba Nuestro 20 de julio 2017 Mi nombre está Isayla Vidi Un conozco en estudio Nuestro representante de Lotería de Aruba Primero premio de Catochi Para muy tarde Y es el primer premio de Catochi Y es el primer premio de Catochi Número ocho Tres Segunda bolita Tiene dos premios de Catochi Tiene dos premios de Catochi Número dos Nueve Segunda bolita Tiene dos premios de Catochi Y es el primer premio de Catochi Y es el primer premio de Catochi Y es el primer premio de Catochi Número tres Tres Siguiendo bolita Tiene dos premios de Catochi Último bolita Para Zodiac Tiene dos premios de Catochi Número nueve Tres Tres Tiene dos premios de Catochi 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 Dime que ya conocí, visitamos la loto.arroba.com. Conocí, no es por ahora, nos estábamos por el sorteo de Loto. Un millón punto dos, siete y sesenta mil florín. Pide para Google Trash, diez florín, raspa y gana. Ya aquí Google Trash. Loto, la lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visitamos la página web o Facebook. Oh, ¿vos ha contado mucho para vivir? Like a boss. Coloto, la lotería de Aruba. Viradona de vos mismo vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida.